¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En el hotel Benetur Alba Caraca se realiza el bautizo del libro Antes de que se me olvide con prólogo del presidente Hugo Chávez. Boris Castellano se encuentra en el lugar y nos informa los detalles. Adelante Boris. Adelante Boris. Adelante Boris. Adelante Boris. Así es José, estamos transmitiendo en vivo y en directo con motivo de la presentación del libro Antes de que se me olvide de Alí Rodríguez Araque. Antes de que se me olvide. Por fin salió el libro. Alí Rodríguez Araque. Conversación con esta excelente periodista cubana Rosa Miriam Elizalde. Lo recomiendo. Alí Rodríguez Araque. Alí Rodríguez Araque. Con prólogo de este humilde servidor. Me honró a Alí pidiéndome el prólogo. Camarada, esto no es un libro. El que lo toca, toca a un hombre. Un hombre que se llama Alí Rodríguez Araque. Alí Rodríguez Araque. Un reconocimiento especial al comandante Fausto. Alí, siempre Alí. Alí Rodríguez Araque. Alí Rodríguez Araque. Desde joven abraza el compromiso con las luchas sociales. Combate la dictadura de Pérez Jiménez. Durante los gobiernos del Pacto de Punto Fijo. Se levanten armas para acompañar a un pueblo diezmado por una feroz represión, miseria y exclusión. Hoy, acompaña al presidente comandante Hugo Chávez. Desde los altos cargos del gobierno. Antes de que se me olvide. Plasma el camino del tiempo vivido por Alí. Comandante Fausto. La periodista cubana Rosa Miriam Elizalde, con extraordinaria precisión, va tejiendo las vicisitudes de experiencias y planteamientos políticos para la construcción de nuestro camino al socialismo. Prólogo escrito por el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Conocí a Alí Rodríguez, por primera vez lo vi, lo conocí allá de referencia, como militante, dirigente de la juventud comunista. Pero lo conocí personalmente en las montañas, como guerrilleros. El año 67, sobre todo, fue muy terrible contra el movimiento revolucionario. Entonces, en el año 67, nosotros tuvimos muchos muertos, muchos desaparecidos. Yo creo que es la etapa más difícil, pues, de haberse mantenido en una circunstancia tan adversa, ¿sabes? Políticamente golpeados por la ida del Partido Comunista y, por otro lado, acosados por un enemigo que en ese momento fue bestial contra nosotros. Entonces, Alí se mantuvo. Y de ahí su consecuencia, y de ahí su firmeza, y de ahí su interés, pues. Y de ahí el reconocimiento que debemos hacerle a todos los que anduvimos con él. Y yo creo que eso se extiende a todos los revolucionarios y a todo el pueblo venezolano como reconocimiento a un hombre que pudo ser consecuente en las circunstancias más difíciles. La primera vez que nos vimos, a pesar de que ambos estábamos en la lucha revolucionaria, pero él estaba por oriente, estuvo en la ciudad mucho tiempo. Él estaba por oriente después y yo andaba por occidente en Falcón. Por eso no nos conocimos antes. Nos conocimos en el año 70, cuando tuvimos que hacer unas reuniones por una división que hubo del movimiento nuestro. A mí me parece Alí una persona muy seria, muy responsable realmente. Él es un poco calladito, introvertido, pero es realmente una gran sensibilidad humana, pues. Porque si no, no estuviera comprometido hasta el punto que se fue a la guerrilla, ¿cómo se comprometió? Es decir, su inteligencia, su responsabilidad, su compromiso. Es decir, lo que más que admiro yo en él es su compromiso revolucionario, realmente comprometido con la revolución, que abandonó todas sus comodidades personales, como lo hicieron muchos otros compañeros. Es decir, se comprometió, tomó conciencia. Su inteligencia lo llevó a tener una idea de conjunto de lo que estaba pasando. Y su sensibilidad humana lo llevó por ese camino hasta incorporarse a la guerra revolucionaria. Separar lo humano de Alí, de lo militar o de lo político, es como distorsionar la personalidad, separar la personalidad de Alí. Precisamente esa es una de las cosas más resaltantes en Alí Rodríguez, es su gran calidad humana. La calidad de Alí es de esa gente, porque a soledad yo cargo esa chaqueta. Es el tipo Alí que yo le digo, oye, qué buena chaqueta, qué bonita chaqueta, y se la quita y me la regala. Esa no es un jefe, no es un camarada. Alí Rodríguez es un hermano. Alí Rodríguez Araque, protagonista por más de medio siglo de las luchas revolucionarias venezolanas y latinoamericanas. Con gran acierto, Alí conjugó la teoría de los clásicos revolucionarios con la práctica, logrando importantes aportes teóricos. Alí Rodríguez Araque, antes de que se me olvide. Agüarara, agüarao, agüarara, agüarao. Nuestra manera, es el tipo de sueño. Muy buenas tardes, amigas, amigos, compatriotas. porque mandaron a callar a la gente bueno esto es un acto serio esto no es un que yo coberá ni los robertos ni ninguno de esos adefesios es un acto muy serio y antes de que se me olvide me dieron un programa fíjense como que aquí la cosa es seria de verdad bueno yo al darle la bienvenida a todos ustedes para la presentación del libro la conversación entre alis rodríguez araque y rosa miriam elizalde que nos acompaña aquí con patriota cubana aplausos 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 estoy leyendo porque como les dije es un acto serio una vez me invitaron a al 50 aniversario de la revolución cubana en el panteón nacional y bueno por supuesto allí estaba el comandante ramiro valdez de cuba el presidente chávez y ese acto era en la mañana un primero de enero que fue la fecha cuando desembarcó el granma y se inicia la revolución cubana y me tocó a mí hacer la presentación de estos personajes eso era en el panteón de manera que el 31 de la noche yo quedé toda la noche en vela para llegar a ese acto yo nunca había aportado también un 31 de diciembre bueno y ahí a las 5 de la mañana estaba nada menos que en el panteón nacional y entonces ese es un sitio muy serio y solemne y pues yo fui entonces con un flujo ahí como debe ser y fui presentando tuve que presentar al presidente chávez y lo hice pues con el mayor respeto y el presidente chávez se me acercó y me dijo al oído estás muy prosopopéyico más nunca se me olvidó esa palabrita por eso es que yo trato de elitar la prosopopéya me han dicho que no hay que imitar a la gente pero sin embargo yo hoy quise imitar al presidente Lula da Silva que él llegó a La Habana a un encuentro internacional y se puso una guayabera roja en homenaje a su amigo Hugo Chávez Fría y ahora si entramos en materia porque yo no voy a hablar del libro no le voy a dar unos tubazos ni a José Vicente, el presentador, ni a la autora y como vamos a leer a continuación una carta de nuestro embajador Julio Ramón Chirino una carta de su padre ustedes lo vieron actualmente lo vieron en el video compañero de tantas luchas de Alí Rodríguez compatriota Julio Ramón Chirino por favor en primer lugar permítanme expresar que para mí es un honor el trajerle este mensaje de quién y para quién forjaron en mí el espíritu revolucionario y me comprometieron en forjar esa patria nueva en la que yo creía que iban a ser mis maestros y hoy comparto con ellos trincheras gracias a la luz al coraje y al liderazgo del presidente Chávez la Habana 31 de enero de 2003 camarada Alí Rodríguez Araque querido hermano recibe con esta breve nota un estrecho abrazo fraternal y revolucionario no puedo ocultar mi tristeza al no poder estar a tu lado como son mis deseos en este momento memorable para ti y para todos los que hemos recorrido contigo un buen trecho de la actividad revolucionaria abrigué hasta el último momento la esperanza de ser uno de los presentes en el acto de presentación de tu libro antes de que se me olvide producto de un titánico esfuerzo y hacer realidad para nuestras futuras generaciones la posibilidad de tenerlo como uno de los textos de consulta obligada para quienes quieran conocer una parte importante de la historia revolucionaria de nuestro continente en la que tuvimos la oportunidad de participar y aún no se ha escrito totalmente es por estas razones y muchas más mi querido hermano que como un gran ausente no me siento cómodo era mi deseo ardiente haber podido compartir contigo la inmensa emoción de este momento de enorme significación histórica y mucho más aún por el fervoroso momento en que atraviesa nuestra patria grande son muchos los caminos en todos los terrenos que hemos recorrido juntos en los tiempos difíciles de la lucha armada revolucionaria y posteriormente por ocupar un espacio legal en la actividad política de nuestro país de nuestras innumerables vivencias aún permanecen frescos en mis memorias el trajinar por los caminos de los valles de Aragua retomando nuevamente la lucha clandestina esta vez junto al camarada comandante Hugo Chávez en su titánico esfuerzo por desplazar del poder a los traidores de la patria quien hoy se levanta como ave fénix en una nueva batalla por derrotar una feroz campaña mediática mundial que pretende sepultar los logros de su exitosa gestión en favor de los desposeídos desde la patria de Martí y de Fidel hago votos por la continuidad de tu magnífica obra y pido a la calificada concurrencia en este histórico acto hacer suyo tu ejemplo de lucha revolucionaria y darte el estímulo necesario para seguir adelante con tu compromiso de escritor de la patria socialista tu hermano y camarada de siempre Julio Chirinos el cabito luchar hasta vencer o morir nuestro camino es vencer muchas gracias camarada a continuación vamos a escuchar las palabras de una periodista cubana autora de varios libros entre ellos no se oye ahora Chávez Nuestro es una destacada periodista frente a lo que el compatriota acaba de señalar toda esa agresión mediática Rosa Miriam Elizalde es la autora de esta conversación por lo que que leímos en el libro el libro corrió el riesgo de convertirse en una enciclopedia de varios tomos parece que la periodista tuvo que decirle al entrevistado ya está bueno vamos a sacar ese libro vamos a pasar la vida aquí conversando y hablando con ustedes la compatriota y amiga Rosa Miriam Elizalde buenas tardes bueno les confieso que estoy me desborda la emoción una cosa es hacer un libro en la tranquilidad y el silencio de de un lugar en el que uno está en unos balances junto a una grabadora tranquilo y otro es viendo pasar o sintiendo que pasan los personajes alrededor de uno y otra cosa es estar en el lugar con el protagonista y el verdadero autor del libro que es Alí Rodríguez y estar también frente no ya el recuento de la historia sino de la historia misma y de los personajes que pueblan esta historia entre ellos los compañeros de Alí en la guerrilla muchos de ellos están aquí hoy los dirigentes de la revolución como Maduro el vicepresidente que es también parte de esta historia y de esta conversación la familia de Alí que por momentos se sacrificó cuando Alí estaba en esos largos años de la montaña y sobre también por supuesto se habla en este libro y sobre todo los venezolanos que de alguna manera son en primer lugar los destinatarios principales de este libro y para quien está hecho este libro y por supuesto los latinoamericanos que van a encontrar en este libro importantísimas reflexiones y digo los venezolanos y los latinoamericanos y no estoy pensando en a veces los libros se hacen muchas veces para la biblioteca y para las academias aunque este es un libro que como se dice en el prólogo no es o no buscó es profeso la biografía o el anecdotario de la vida de un hombre un hombre además que está en las antípodas de cualquier vanidad como Alí si no está hecho para el ciudadano común y corriente que pueda asomarse a la historia de su país y de su continente pero sobre todo que pueda llegar a aproximaciones reflexivas de hondura teórica incluso en este libro y era algo que no queríamos renunciar y que lo que tratábamos de llegarlo era tratar de explicarlo de armarlo que pudiera ser entendible para todos yo voy a hablar muy poco a Ardo en deseos de escuchar a quienes me acompañan en esta mesa que realmente es una mesa de lujo y que me tiene así muy muy emocionada pero solo contarles cómo fue que nació este libro este libro surge a partir de un de una conspiración no se le puede llamar de otra manera de Bernardo Álvarez el embajador entonces de Venezuela en Washington que después de la publicación de Chávez Nuestros bueno y llegando allí en el 2006 a La Habana pues era el momento perfecto para poder conversar con tranquilidad y queríamos hacer este recuento que fuera eso el recuento de la historia la aproximación a la historia de Venezuela y también esa reflexión digamos más conceptual más teórica del proceso venezolano de la historia pasada y sobre todo de la perspectiva futura del continente y por casualidad la primera entrevista el primer día que nos sentamos a hablar frente a la computadora diciembre del 2006 fue en el mismo lugar donde yo había realizado poco tiempo antes la última entrevista para Chávez Nuestro que fue con Adán Chávez el hermano del presidente que fue el embajador que antecedió a Ali y por esas cosas tremendas yo creo que por supuesto eso fue lo que nos unió el presidente Chávez estuvo desde el inicio de este libro empatando un libro anterior mío con este hasta el final que como ustedes saben él elaboró y hizo este prólogo y ha estado prácticamente en cada página que hemos o que trabajamos juntos Ali y yo como una especie de espíritu silencioso cariñoso presente y el leitmotiv también de este proceso revolucionario hago mis votos desde aquí por la salud del presidente y quiero decirles que mi país mi pueblo está siguiendo cotidianamente las noticias de la salud del presidente haciendo votos por su recuperación y por supuesto incorporándolo a nuestras vidas como alguien que lo es como alguien cotidiano doméstico de nuestra vida de todos los días y por supuesto alguien absolutamente entrañable y presente en todo este libro comentarles que solamente que si Hollywood buscara un personaje para hacer el recuento de la historia venezolana desde las luchas de Marcos Pérez Jiménez hasta nuestros días ya en pleno proceso de incorporación en las estrategias latinoamericanas y mundiales difícilmente podría aún cuando reúna a todos sus guionistas encontrar una vida que haya vivido todos los procesos de la manera tan intensa como la vivió Alí pues estamos hablando de un hombre así o sea el niño campesino que nació en ejido en el año 37 que trabajó en el campo que caminaba 20 kilómetros para llegar a la escuela para ir y venir de la escuela que ese fue su primer entrenamiento guerrillero según confiesa en el libro es después un activo adolescente y joven luchador en esas luchas contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez después el hombre que va a la guerrilla está más de una década allí tiene toda la historia llegó de soldado raso termina como el comandante Fausto y en fin tiene una vida de aventuras yo le decía ni los ni los tres mosqueteros podían incorporar tantas peripecias tantas aventuras en la vida de un hombre que además está también vinculado a la rebelión encabezada por el comandante Chávez que está además prácticamente de protagonista en casi todos los momentos claves de la historia de la revolución venezolana desde su llegada al poder hasta todos los momentos de crisis el paro petrolero la presencia de Venezuela en la OPEP la crisis energética en fin Ali me decía en otro momento ya fuera de la conversación que un amigo le dice siempre menos mal que nunca te nombraron ministro de defensa porque siempre llegaba en una crisis o cuando llegaba se armaba la crisis imagínese si hubiera armado la guerra entonces es realmente es un protagonista absolutamente excepcional de esta historia pero hay una característica fundamental de este libro y de la vida de Ali que no es alguien que recuenta o hace la historia desde la vanidad desde yo estuve aquí yo estuve allá sino que hace una reflexión de la historia distanciada crítica me decía Ali hace un momentico solo se puede hacer un análisis histórico objetivo si uno tiene un conocimiento teórico bueno difícilmente ni en la historia o en los libros en los análisis históricos de América Latina uno va a encontrar alguien que además de tener esa perspectiva de análisis crítico distanciado profundo con una gran hondura teórica en muchos momentos que a la vez haya sido un protagonista eso lo van a encontrar aquí con Ali y sobre todas las cosas también en este libro y en la historia o en lo que nos cuenta y nos narra Ali está en la plenitud de lo que es el proceso bolivariano que no es solo un proceso justo que trae a primer plano las reivindicaciones más profundas de un pueblo y de un continente es también una ética es un hombre absolutamente despojado yo le decía el último de los estoicos de toda vanidad de todo egoísmo personal de hecho cuando presentamos el libro en La Habana hace unos días en diciembre un amigo me decía cuando habló Ali Ali no se refirió en lo absoluto a nada que tenía que ver con él en ese libro ni de su biografía sino que estaba hablando de la la estrategia continental que deberían tener nuestros pueblos y las perspectivas de UNASUR o sea estaba mirando hacia el horizonte más allá que es básicamente toda su prédica entonces es decir hay aquí ese compendio esa fuerza esa fortaleza y esa realidad de que este no solo ese proceso reivindicativo sino ese también ese proceso humano justo ético y quiero terminar solamente diciendo y le decía ahorita a un gran amigo el embajador nuestro Rogelio Polanco un querísimo amigo que ha sido también uno de los artífices silenciosos de este libro le decía yo estoy segura que si el Che reflexionara ahora con todos nosotros descubriría que el hombre nuevo no era algo que estaba en el futuro sino que era también uno de sus contemporáneos muchísimas gracias muchas gracias a la colega Rosa Miriam Elizalde por sus palabras ella es la la coprotagonista de esta conversación con Alí Rodríguez y decía ella que la vida de Alí Rodríguez se puede llevar perfectamente al cine la industria cinematográfica bueno aquí está Carlos Apurba que puede hacer esa película hizo así a esa vida de Alí el cine exige no es así Carlos el cine exige además de una vida rica en todas esas aventuras pues tener pinta de galán eso le sobra a Alí para la película aquí hay una foto cuando se graduó en el año 61 de abogado cuando era un joven guerrillero ustedes pueden ver lo que tú necesitas para el éxito de esa película bueno hay errores amigas y amigos hay errores en la vida que a uno le pueden salir caro y yo acabo de comentar uno pero lo voy a inventar rápidamente hace rato que está el vicepresidente aquí yo ni lo he nombrado menos mal que reaccioné a tiempo aquí nos acompañan también representantes de los poderes públicos está la presidenta del tribunal supremo de justicia Luis Estela Morales está la amiga camarada y centro de todos los fuegos Tibisay Lucena presidente del poder electoral está no 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 yo el poder lo voy a ir nombrando como debe ser está la procuradora general de la república la camarada Silvia Flores la ministra Carmen Merende que va a certificar este acto y mi saludo a los diputados aquí presentes a los camaradas de tantas luchas a todos los ministros que acompañan a Lía Lín fue colega de todos ellos a los demás miembros del poder electoral y del poder público y por supuesto al poder popular que también está aquí hay gente hay gente que hay gente que no necesita preámbulos por eso mismo sin más preámbulos los dejo con José Vicente Arrangel antes de que se me olvide también yo leí el libro lo leí con gran interés y compasión este libro tiene un aspecto muy importante para mí como lector tiene un prólogo verdaderamente extraordinario del presidente Chávez un prólogo singularmente lúcido por la manera como asume el texto y por la evidente sincronía que existe entre el prologuista y el entrevistado en este caso Alí Rodríguez también es muy importante destacar y ustedes la acaban de escuchar a la periodista cubano-venezolana por suerte nosotros quiero decirlo con toda claridad vivimos tiempos completamente distintos a los de la cuarta república con Cuba tenemos una relación absolutamente transparente de pueblos hermanos y lo que nos envía a Cuba es cultura médicos investigadores sociales y periodistas de la talla de Rosa Miriam Elizalde en la cuarta república venía posada carriles porque esa era la cubanización esa era la cubanización de entonces Orlando García Orlando Bosch Navarrete y el criminal de todos los criminales del mundo Posada Carriles de ahí que cuando la derecha y el escualidismo pretende avasallarnos y sacarnos de quicio con la acusación de que estamos colonizados por los cubanos bienvenida sea la colonización de la cultura de la ciencia del arte y maldita sea la cubanización de la cuarta república de los criminales como Orlando es una gran periodista sin duda yo como entrevistador profesional del presidente Chávez quiero decirles que no hay nada más difícil en ese oficio que despersonalizarse y dejar que el personaje entrevistado ocupe el escenario y pueda expresar cabalmente lo que siente y lo que expresa y el tercer aspecto es el personaje ese personaje proteico que por cierto en el inicio del libro la entrevistadora lo califica como un personaje del renacimiento y efectivamente Alí Rodríguez es un personaje con todas las características de un personaje del renacimiento es un hombre que piensa y que actúa es un hombre que disierne que estudia que indaga es un hombre que ha estado en todos los territorios en el territorio de la guerra de la guerrilla del pensamiento de la investigación que con una con una infinita capacidad y uno casi se siente tentado a envidiarlo al mismo tiempo que maneja o que manejo un arma fue capaz de manejar el momento más crítico vivido por el país de la industria petrolera que fue capaz de combinar que fue capaz de combinar la percepción de la crisis que estamos enfrentando y manejarlo con inteligencia y que al mismo tiempo en los 10 años que estuvo en la guerrilla luchando por la liberación nacional fue un singular soldado un comandante capaz y esto para los que estamos presentes hoy aquí es muy satisfactorio el vicepresidente Maduro me dijo al oído aquí está presente toda la izquierda pero con una particularidad con una particularidad la izquierda que no se rindió que nunca se rindió que no 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 se rindió ¡Aplausos! La izquierda que no se rindió, la izquierda que fue, sigue siendo y será siempre antiimperialista, amiga íntima de la revolución cubana. La izquierda auténtica, no la izquierda salta a talanqueras, que se pasó al enemigo, que declinó en sus principios, que se olvida de sus muertos y de sus desaparecidos. Esta izquierda real, de la cual uno se siente profundamente orgulloso, que es la izquierda eterna, la izquierda del pensamiento, del ser humano, de la bondad, del amor, del corazón de la patria. De Hugo Chávez, en síntesis, de Hugo Chávez. Como decía un personaje de Los Miserables, Yalba Balján, Alí Rodríguez es una especie de hilo conductor que da sentido al destino de otros. Uno a través de Alí, siente una hermandad, una vinculación generosa, precisamente por lo que decía la entrevistadora Rosa, por esa humildad del personaje. La extraordinaria labor cumplida en la lucha armada, en el terreno legal, como ministro, como amigo de Alí Rodríguez, tiene la virtud de la despersonalización, porque es Alí Rodríguez la antípoda de la arrogancia, de las pretensiones y de los delirios. Es un hombre humilde, con la humildad grandiosa de quien tiene conocimientos, domina los hechos políticos y las realidades. Este libro es un testimonio singular. No es un libro de ocasión, es un libro de una extraordinaria densidad. Hay que leerlo con atención. Yo creo que es un libro que marca un momento histórico. Las reflexiones que Alí Rodríguez hace en esa entrevista, en esa singular entrevista, son las que se corresponden con el momento que estamos viviendo. Porque de eso que él señala, se extraen algunas líneas de conducta y algunas orientaciones importantes. Primero, este proceso tiene que estar cada día más fundamentado en el estudio, en la investigación, por un lado. Por otro lado, en la estrecha e íntima conexión con el pueblo. El riesgo del burocratismo está latente en todo proceso de cambio. Y la única manera de derrotar el burocratismo y, por ende, la corrupción, es aquilatar los valores éticos y morales del proceso revolucionario bolivariano. Pero además, en muchas de las cosas que dice Alí Rodríguez en este libro, está presente la inquietud, la preocupación permanente para no caer en la tentación de bajar la guardia frente al enemigo. Esta es una revolución triunfante, pero acechada, peligrosamente acechada. Los enemigos del proceso revolucionario venezolano, de la revolución bolivariana, son poderosos. Son poderosos al interno, al interior del país y en el exterior. Y esto nos obliga a estar permanentemente en actitud vigilante. La oposición venezolana, por ejemplo, lo único que sabe hacer, y afortunadamente no lo hace bien, es conspirar. Ya los derrotamos una vez. Y estoy seguro que en cualquier circunstancia, hoy en día, los volveríamos a derrotar. Estoy seguro. Pero no nos confiemos. No nos confiemos. Estamos en situación extraordinaria desde el punto de vista de los cambios que se han operado en el país. Nadie le puede quitar hoy en día lo bailado al pueblo venezolano. Nadie. Y para eso contamos, para eso contamos. Y eso es lo que inspira la reflexión de Alí. Contamos con un pueblo consciente como nunca antes estuvo. claro, con una claridad extraordinaria, con un sentido del protagonismo que hoy en día tiene Venezuela. Contamos con una organización social extendida por todo el país. No solamente para ganar elecciones, sino para ganar cualquier confrontación con el adversario. No solamente para ganar elecciones que se han operado en el país. Y además de eso, como una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de signo completamente distinto a la Fuerza Armada Pentagonal, digitalizada de Washington. Hoy tenemos realmente al Ejército de Bolívar, a la Fuerza Armada de Bolívar, a la Fuerza Armada fundadora de la patria. Íntimamente conectada con el pueblo. Alí Rodríguez, que sabe mucho de estas cosas, porque estuvo en el monte y porque estuvo también y está en el terreno de la legalidad. Que sabe cómo se manejan los temas en el campo de la legalidad. Que sabe lo que significa hacer política revolucionaria. Nos da consejos muy importantes que yo les recomiendo que los lean, que los interioricen. Finalmente, recuerden esta página, 295 del libro. Rosa le pregunta, ¿y qué le decimos al lector que llegó hasta este punto? Al filo de la página 295. Tenemos que despedirnos, le dice Rosa. Y Alí le responde, no sé. Punto suspensivo. Me viene a la cabeza una frase del viejo Ángel Márquez. La bruja Márquez, combatista revolucionario extraordinario. Del viejo Ángel Márquez, que decía, comillas, Si he vivido con dignidad, aspiro a morir con dignidad. La muerte es un hecho fatal. Pero quizá lo más importante, como lo dice Alí recordando a la bruja Márquez, es asumirla con dignidad. En el momento y en el terreno en que nos toque. Quiero concluir mis palabras señalando que esa confluencia que se produjo entre Alí Rodríguez y Hugo Chávez fue determinante en este proceso. Esa sintonía creadora, fecunda, ha sido determinante. Y así lo recoge Hugo Chávez en el prólogo. Con esa generosidad, con esa lucidez que lo característica. Con nosotros está Alí. Y allá en La Habana, a lo mejor nos está viendo. Pero en todo caso, creo que este acto tenemos que ofrecérselo al presidente Chávez. Como un testimonio, como un testimonio dice al presidente Chávez a sus órdenes. A INFLAMP, que se mueve en la profesión y que se ruega Como un testimonio de lealtad, porque tanto en Chávez como en Alí Rodríguez, lo fundamental siempre ha sido la lealtad, la lealtad a los principios, la lealtad a los seres humanos. Es en el territorio de la lealtad donde se forjó esta relación y donde se ha gestado y desarrollado este proceso revolucionario. Muchas gracias. Gracias. Compatriotas, la composición de esta sala, si vale esa expresión, explica la lucha de este libro. Aquí en esta sala, eso era impensable, en la Cuarta República están sentados esguerrilleros y militares. Un solo pueblo. Estábamos cerca de, casi en la víspera de la gesta, del 4 de febrero de 1992. Y aquí con nosotros también, de la continuación de esa lucha, del 27 de noviembre, está el almirante Cabrera Aguirre, que saludamos. ¡Aplausos! Vamos a bautizar el libro, afuera se le va a repartir el libro. El bautizo del libro no significa el fin del acto, porque el autor todavía está allí prevenido. Invitamos a los colegas reporteros gráficos a pasar por el pasillo derecho del presidium para que puedan hacer las tomas que ellos tengan a bien para el bautizo del libro. Vamos a proceder a bautizar el libro, lo van a hacer, van a estar allí, Nilia Rodríguez de Chirino, esposa de Julio Chirino. Y la acompaña, la acompaña el legendario comandante Magoya. ¡Bien! Ah, bueno, que lo bendiga alguien que no sea hereje El vicepresidente Bendice el libro Que lo bendiga Magoya Bueno, bendecido este libro, camarada En nombre de los combatientes que están aquí Puro viejitos, pero estamos listos para defender este proceso, camarada En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo De Alí, de todos los caídos, de los mártires Y de nuestro comandante Hugo Chávez Queda bendito el libro Con pétalos de rosa amarilla El cura Magoya Padre Magoya Bien, estamos transmitiendo desde el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas El bautizo del libro Antes que se me olvide El cual recoge la vida y obra En un ameno diálogo De Alí Rodríguez Araque Quien durante más de 50 años Ha incorporado a la lucha por la izquierda Revolucionaria En nuestro país Les recordamos que están presentes Los representantes de prácticamente todos los poderes públicos Y del gobierno nacional Junto a los militantes de la izquierda Venezolana Muchas gracias a los colegas Reporteros gráficos Es importante destacar a todos Lo que pasa es que Nelly Trujillo Que la tengo aquí Me dio un guión y lo llenó de rayas Y yo estoy tratando aquí de descifrar la cosa ¿No? Estoy aquí Compatriota Miren Mi generación Y la de muchos de los que están aquí Creció Envejeció Con una pregunta Con una pregunta Que nos estuvimos haciendo Durante 44 años ¿Dónde está Noel Rodríguez? Noel Rodríguez está aquí ahora Y los restos de Noel Rodríguez aparecieron ¡Honor y gloria a Noel Rodríguez! Los desaparecidos de la Cuarta República Aquí nos acompañan a nosotros Porque Como dice nuestra lema Somos Mayoría Somos la alegría Aquí están nuestros amigos Cantantes Eso fue lo que me estaba diciendo Nelly Trujillo ¿Qué pasó? Vas a censurar aquí A la música Bueno Aquí están Aquí están con nosotros Iván Pérez Rossi Elena Gil Y Cecilia Top Y lo voy a dejar con ellos Hola Aló Hola Lili anda por ahí también Hola Sumamente felices De estar esta tarde Acompañando a nuestro amigo Ali Rodríguez Araque Amigo de luchas Y amigo de tanto tiempo Y qué mejor que cantar una canción Que ya está en el alma del pueblo venezolano Llamado El Papagayo Que es nuestra bandera de ocho estrellas Que por supuesto Que por supuesto que lo arropará Como arropará también a nuestro comandante Chávez Porque esa bandera que los arropa ellos dos Es para demostrar porque son los comandantes imprescindibles de este proceso revolucionario Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Quiero hacer un papagayo volador multicolor Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Tres franjas tiene mi papagaño Una amarilla cual sol de mayo Una amarilla cual sol de mayo La franja azul El pan y el cielo Son siete cantas Ocho luceros Con un ocho garza Ocho luceros Y el rojo fuego del carnal Sangre de héroes y libertad Sangre de héroes y libertad Quiero hacer un papagayo para aprender a volar Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Tres franjas tiene mi papagayo Tres franjas tiene mi papagayo Y que juegue con el cielo Con ocho garza ¡Que juegue con el viento la bandera nacional! Gracias, la verdad es que en vez de estar hablando aquí deberíamos seguir cantando y cantando por música. Muchas gracias a Iván Pérez Rose, a Lena Hill y a nuestra querida Cecilia Pop. Bueno, aquí me llegan mensajes que ayudan a mi memoria y que yo voy a ir leyendo antes de que se me olviden. También son 47 años de la aparición de los restos de Alberto Lovera. Todo ese proceso lo vivió, lo siguió y luchó José Vicente Rangel y está plasmado en ese libro clásico de nuestra política, Expediente Negro. El próximo martes, compatriota, serán homenajeados los restos de Noel Rodríguez en la Asamblea Nacional a partir de las 10 de la mañana. Están invitados para ese acto donde se le entregarán los restos de Noel Rodríguez a su señora madre, quien pasó 44 años buscándolos y que la revolución bolivariana dio con esos restos. Bueno, este es... Yo he presentado muchos libros, camaradas, pero este es el único que ha empezado más o menos en forma puntual porque esos libros que yo he presentado son de poetas. Generalmente llegan a las 8 de la noche y el acto era a las 10 de la mañana y... Este no, este es un libro de un exguerrillero que tiene una formación militar, que tiene disciplina. Entonces, por eso la puntualidad. Escuché, creo que dijo José Vicente Rangel que él envidiaba o que era envidiable la capacidad de trabajo de Ali Rodríguez. Bueno, yo a nadie le envidio su capacidad de trabajo, envidio otras cosas. Y por eso, ahora, después del bautizo y de la canción del papagayo, vamos a dejar en el uso de la palabra, pues a quien sí tiene capacidad de palabra y puntualidad, Ali Rodríguez, hará que autor del libro. Queridos y queridas, camaradas, amigos, este es un acto profundo, me motivó para mí. Por los afectos aquí reunidos y por la historia aquí reunida. Pero resulta imposible, en un acto como este, para presentar la entrevista que me realizara Rosa Miriam Elizalde, no evocar con profundos sentimientos a un hermano entrañable, a un jefe que ha demostrado sobradamente esa extraña combinación de talento, de un hombre que ha hecho brotar sobre raíces profundas la esperanza que agonizaba en nuestro pueblo bajo los engaños persistentes de la clase política que señoreó en nuestro país durante largos 40 años. De un hombre que además ha levantado las banderas vivas de la Unión Latinoamericana y Caribeña como estandartes que son de una misma nación. Nuestra América. Del hombre que ha colocado de nuevo en el mundo la esperanza socialista como única salida a los horrores que va dejando a su paso el capitalismo como sistema mundial, rescatando su esencia democrática y humana. Un acto como este, pues, se realiza bajo la fuerte presencia de Hugo Chávez, quien preside las palabras introductoras del libro. El momento más crítico vivido por el país es la industria petrolera, que fue capaz de combinar la percepción de la crisis que estábamos enfrentando y manejarla con inteligencia. Y que al mismo tiempo, en los 10 años que estuvo en la guerrilla, luchando por la liberación nacional, fue un singular soldado, un comandante capaz. Y esto para los que estamos presentes, hoy aquí, es muy satisfactorio. El vicepresidente Maduro me dijo al oído aquí está presente toda la izquierda. Pero con una particularidad con una particularidad la izquierda que no se rindió, que nunca se rindió. que nunca se rindió. Vamos a ver... ¡Aplausos! 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 La izquierda que no se rindió, la izquierda que fue, sigue siendo y será siempre antiimperialista, amiga íntima de la revolución cubana, la izquierda auténtica, no la izquierda salta talanqueras, que se pasó al enemigo, que declinó en sus principios, que se olvida de sus muertos y de sus desaparecidos. Esta izquierda real, de la cual uno se siente profundamente orgulloso, que es la izquierda eterna, la izquierda del pensamiento, del ser humano, de la bondad, del amor, del corazón de la patria, de Hugo Chávez, en síntesis, de Hugo Chávez. ¡Aplausos! 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 que da sentido al destino de otros. Uno a través de Alí siente una hermandad, una vinculación generosa, precisamente por lo que decía la entrevistadora Rosa, por esa humildad del personaje. La extraordinaria labor cumplida en la lucha armada, en el terreno legal, como ministro, como amigo de Alí Rodríguez, tiene la virtud de la despersonalización, porque es Alí Rodríguez la antípoda de la arrogancia, de las pretensiones y de los delirios. Es un hombre humilde, con la humildad grandiosa de quien tiene conocimientos, domina los hechos políticos y las realidades. Este libro es un testimonio singular, no es un libro de ocasión, es un libro de una extraordinaria densidad. Hay que leerlo con atención. Yo creo que es un libro que marca un momento histórico. Las reflexiones que Alí Rodríguez hace en esa entrevista, en esa singular entrevista, son las que se corresponden con el momento que estamos viviendo. Porque de eso que él señala, se extraen algunas líneas de conducta y algunas orientaciones importantes. Primero, este proceso tiene que estar cada día más fundamentado en el estudio, en la investigación, por un lado. Por otro lado, en la estrecha e íntima conexión con el pueblo. El riesgo del burocratismo está latente en todo proceso de cambio. Y la única manera de derrotar el burocratismo y por ende la corrupción, es aquilatar los valores éticos y morales del proceso revolucionario bolivariano. Pero además, en muchas de las cosas que dice Alí Rodríguez en este libro, está presente la inquietud, la preocupación permanente para no caer en la tentación de bajar la guardia frente al enemigo. Esta es una revolución triunfante, pero acechada, peligrosamente acechada. Los enemigos del proceso revolucionario venezolano, de la revolución bolivariana, son poderosos. Son poderosos al interno, al interior del país y en el exterior. Y esto nos obliga a estar permanentemente en actitud vigilante. La oposición venezolana, por ejemplo, lo único que sabe hacer y afortunadamente no lo hace bien, es conspirar. Ya los derrotamos una vez y estoy seguro que en cualquier circunstancia, hoy en día, los volveríamos a derrotar. Estoy seguro. Pero no nos confiemos, no nos confiemos. Estamos en situación extraordinaria desde el punto de vista de los cambios que se han operado en el país. Nadie le puede quitar hoy en día lo bailado al pueblo venezolano. Nadie. Y para eso contamos, para eso contamos. Y eso es lo que inspira la reflexión de Alí. Y también contamos con un pueblo consciente como nunca antes estuvo. Claro. Con una claridad extraordinaria. Con un sentido del protagonismo que hoy en día tiene en Venezuela. Contamos con una organización social extendida por todo el país. No solamente para ganar elecciones, sino para ganar cualquier confrontación con el adversario. Y además de eso, con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de signo completamente distinto a la Fuerza Armada Pentagonal digitalizada de Washington. Hoy tenemos realmente al Ejército de Bolívar, a la Fuerza Armada de Bolívar, a la Fuerza Armada fundadora de la patria, que está íntimamente conectada con el pueblo. Alí Rodríguez, que sabe mucho de estas cosas, porque estuvo en el monte y porque estuvo también y está en el terreno de la legalidad. Que sabe cómo se manejan los temas en el campo de la legalidad. Que sabe lo que significa hacer política revolucionaria. Nos da consejos muy importantes que yo les recomiendo que los lean, que los interioricen. Finalmente, recuerden esta página, 295 del libro. Rosa le pregunta, ¿Y qué le decimos al lector que llegó hasta este punto, al filo de la página 295? Tenemos que despedirnos, le dice Rosa. Y alí le responde, no sé. Punto suspensivo. Me viene a la cabeza una frase del viejo Ángel Márquez. La bruja Márquez, combatiente revolucionario extraordinario. Del viejo Ángel Márquez, que decía, comillas, si he vivido con dignidad, aspiro a morir con dignidad. La muerte es un hecho fatal. Pero quizá lo más importante, como lo dice alí recordando a la bruja Márquez, es asumirla con dignidad. En el momento y en el terreno en que nos toque. Quiero concluir mis palabras señalando que esa confluencia que se produjo entre Alí Rodríguez y Hugo Chávez fue determinante en este proceso. Esa sintonía creadora, fecunda, ha sido determinante. Y así lo recoge Hugo Chávez en el prólogo. Con esa generosidad, con esa lucidez que lo característica. con nosotros está Alí. Y allá en La Habana, a lo mejor nos está viendo. Pero en todo caso, creo que este acto tenemos que ofrecérselo al presidente Chávez como un testimonio como un testimonio que se ha convertido en el prólogo. ¡Aplausos! 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 Como un testimonio de lealtad porque tanto en Chávez como en Alí Rodríguez lo fundamental siempre ha sido la lealtad. La lealtad a los principios, la lealtad a los seres humanos. Es en el territorio de la lealtad donde se forjó esta relación y donde se ha gestado y desarrollado este proceso revolucionario. Muchas gracias. ¡Aplausos! Compatriotas, la composición de esta sala, si vale, esa expresión explica la lucha de este libro. Aquí en esta sala eso era impensable en la Cuarta República están sentados es guerrilleros y militares. ¡Aplausos! Un solo pueblo estábamos cerca de casi en la víspera de la gesta del 4 de febrero de 1992 y aquí con nosotros también de la continuación de esa lucha del 27 de noviembre está el almirante Gabriel Aguirre a quien saludamos vamos a bautizar el libro afuera se le va a repartir el libro el bautizo del libro no significa el fin del acto porque el autor pues todavía está allí prevenido invitamos invitamos a los colegas reporteros gráficos a pasar por el pasillo derecho del presidium para que puedan hacer las tomas que ellos tengan a bien para el bautizo del libro vamos a proceder a bautizar el libro lo van a hacer van a estar allí Nilia Rodríguez de Chirino esposa de Julio Chirino y la acompaña la acompaña el legendario comandante Magoya bien Bueno, que lo bendiga alguien que no sea hereje, el vicepresidente. Bendice el libro, que lo bendiga Magoya. Bueno, bendecido este libro, camarada, en nombre de los combatientes que están aquí, puro viejito, pero estamos listos para defender este proceso, camarada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Alí, de todos los caídos, de los mártires, y de nuestro comandante Hugo Chávez, queda bendito el libro, con pétalos de rosa amarilla. El cura Magoya, el Padre Magoya. Bien, estamos transmitiendo desde el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas, el bautizo del libro Antes que se me olvide, el cual recoge la vida y obra, en un ameno diálogo de Alí Rodríguez Araque, quien durante más de 50 años se ha incorporado a la lucha por la izquierda revolucionaria en nuestro país. Les recordamos que están presentes los representantes de prácticamente todos los poderes públicos y del gobierno nacional, junto a los militantes de la izquierda venezolana. Muchas gracias a los colegas reporteros gráficos. Es importante destacar a todos los que... Me está regalando por el guión, pero me parece que Nelly Trujillo, que la tengo aquí, me dio un guión y lo llenó de rayas, y yo estoy tratando aquí de descifrar la cosa, ¿no? Están aquí... Compatriota, miren, mi generación y la de muchos de los que están aquí, creció, envejeció. Con una pregunta que nos estuvimos haciendo durante 44 años, ¿dónde está Noel Rodríguez? Noel Rodríguez está aquí ahora, y los restos de Noel Rodríguez aparecieron. ¡Honor y gloria a Noel Rodríguez! Los desaparecidos de la Cuarta República. Aquí nos acompañan a nosotros, porque, como dice nuestra lema, la mayoría somos la alegría. Aquí están nuestros amigos cantantes. Eso fue lo que me estaba diciendo Luis Trujillo. ¿Qué pasó? Va a censurar aquí a la música. Bueno, aquí están con nosotros Iván Pérez Rossi, Elena Gil y Cecilia Top. Y lo voy a dejar con ellos. Hola. ¿Aló? Hola. Lili anda por ahí también. Hola. Sumamente felices de estar esta tarde acompañando a nuestro amigo Ali Rodríguez Araque. Amigo de luchas y amigo de tanto tiempo. Y qué mejor que cantar una canción que ya está en el alma del pueblo venezolano, llamado El Papagayo, que es nuestra bandera de ocho estrellas. que, por supuesto, que lo arropará, como arropará también a nuestro comandante Chávez, porque esa bandera que los arropa ellos dos es para demostrar que son los comandantes imprescindibles de este proceso revolucionario. Sí. 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 Sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional. Y que juegue con el viento la bandera nacional. Tres franjas tienen y papagayo, una amarilla, cual sol de mayo, una amarilla, cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con ocho carzas, ocho luceros, con ocho carzas, ocho luceros. Y el rojo fuego del cardenal. Sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional. Y que juegue con el viento la bandera nacional. Gracias. La verdad que en vez de estar hablando aquí deberíamos seguir cantando y cantando por música. Muchas gracias a Iván Pérez Rose, a Lena Hill y a nuestra querida Cecilia Top. Gracias. Bueno, aquí me llegan mensajes que ayudan a mi memoria y que yo voy a ir leyendo antes de que se me olviden. También son 47 años de la aparición de los restos de Alberto Lovera. Todo ese proceso lo vivió, lo siguió y luchó José Vicente Rangel y está plasmado en ese libro clásico de nuestra política, Expediente Negro. El próximo martes, compatriota, serán homenajeados los restos de Noel Rodríguez en la Asamblea Nacional a partir de las 10 de la mañana. Están invitados para ese acto donde se le entregarán los restos de Noel Rodríguez a su señora madre, quien pasó 44 años buscándolos y que la revolución bolivariana dio con esos restos. Bueno, este es... Yo he presentado muchos libros, camarada, pero este es el único que ha empezado más o menos en forma puntual. Porque esos libros que yo he presentado son de poetas. Generalmente llegan a las 8 de la noche y el acto era a las 10 de la mañana y... Este no, este es un libro de un exguerrillero que tiene una formación militar, que tiene disciplina. Entonces, por eso la puntualidad. Escuché, creo que dijo José Vicente Rangel, que él envidiaba, o que era envidiable, la capacidad de trabajo de Alí Rodríguez. Bueno, yo a nadie le envidio su capacidad de trabajo, envidio otras cosas. Y por eso, ahora, después del bautizo y de la canción del papagayo, vamos a dejar en el uso de la palabra, pues, a quien sí tiene capacidad de palabra y puntualidad, Alí Rodríguez, hará que autor del libro. Queridos y queridas, camaradas, amigos, Este es un acto profundo, metemotivo para mí. Por los afectos aquí reunidos y por la historia aquí reunida. Pero resulta imposible, en un acto como este, para presentar la entrevista que me realizara Rosa Miriam Elizalde, no evocar con profundos sentimientos a un hermano entrañable, a un jefe que ha demostrado sobradamente esa extraña combinación de talento, de un hombre que ha hecho brotar sobre raíces profundas la esperanza que agonizaba en nuestro pueblo bajo los engaños persistentes de la clase política que señoreó en nuestro país durante largos 40 años. De un hombre que además ha levantado las banderas vivas de la Unión Latinoamericana y Caribeña como estandartes que son de una misma nación. Nuestra América. Del hombre que ha colocado de nuevo en el mundo la esperanza socialista como única salida a los horrores que va dejando a su paso el capitalismo como sistema mundial, rescatando su esencia democrática y humana. Un acto como este, pues, se realiza bajo la fuerte presencia de Hugo Chávez, quien preside las palabras introductoras del libro. Mi profundo agradecimiento por el prólogo tan encargado de afectos y confianza, frutos de compartir los mismos sueños, esperanzas, dificultades, luchas, razones más que suficientes para abrir nuestro sentimiento al multitudinario afecto y fervor que se ha manifestado en nuestra tierra y en los más lejanos rincones del mundo por su salud, abogando sentimientos y expresiones miserables como los que han proliferado en los medios extranjeros y nativos. Pero del mismo modo, no deja como ver la presencia de nuestros viejos guerreros, Magoya y los viejos compañeros de los tiempos duros de la guerrilla. Con todos ellos me une un sentimiento de hermandad forjado en las más difíciles circunstancias. A todos ellos agradezco su presencia en este acto, expresión de una consagrada y fraterna amistad. Son muchos los rostros de amigos que veo aquí y que tantas vocaciones de viejas luchas nos traen. A todos mi agradecimiento por su querida compañía. Tengo que por supuesto también agradecer el esfuerzo realizado, la constancia y la perseverancia de mi querida amiga Rosamín Elizalde, al tener la paciencia e insisto la tenacidad también para después de varios años, pero seis o siete, haber podido concluir esta importante entrevista, según lo que ha comentado alguien. Gracias, José Vicente, por tus palabras. Gracias, José Vicente, por tus palabras. Gracias, José Vicente. Gracias, José Vicente. con la simple aspiración de que en algo sirva para aclarar algunos hechos de nuestra historia reciente y, sobre todo, para retomar la reflexión sobre nuestra compleja realidad y su transformación. Si esto último fuera el caso, nos daríamos más que cumplidos en nuestros propósitos, sobre todo si esto ocurre en nuestros jóvenes. Aunque no solo en ellos, por supuesto, a quienes corresponde ya asumir la misión de guiar. Bueno, voy a improvisar porque no puedo despegar la página. Ah, gracias. Bueno, corresponde a los jóvenes ahora asumir las banderas, guiar, materializar los cambios, que hagan cierta la mayor estabilidad política, la mayor justicia social y la máxima felicidad posible, según la ya muy citada expresión de nuestro libertador. Con este breve comentario, dejo a su consideración la lectura, interpretación y crítica de Antes de que se me olvide. Muchas gracias. Viviremos y venceremos. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución venezolana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la revolución venezolana! 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 Bien, continuamos transmitiendo en vivo y en directo del Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas la presentación del libro Antes que se me olvide, que recoge la vida y obra de un insigne revolucionario como lo es Ali Rodríguez Araque. En una entrevista hecha durante un lapso de más de seis años y que sin duda alguna no es más que un reflejo personal es el reflejo de la historia de la izquierda venezolana que ha desembocado en el actual proceso político bolivariano. Y en este momento uno de los asistentes al evento de forma emotiva ha decidido interpretar un cántico partiendo de lo que es este principio de solidaridad con el comandante Hugo Chávez quien escribió el prólogo de este libro y quien ha estado presente en la intervención de cada una de las personas que han participado en la presentación de este libro que le estamos llevando en vivo y en directo desde el Hotel Alba Caracas. Es bueno destacar también que aquí se encuentran presentes los representantes del Poder Electoral, el Poder Judicial y también del vicepresidente Nicolás Maduro junto también a representantes históricos de la izquierda venezolana que como ha dicho el propio José Vicente Arrangel son el grupo de los que no se rindieron y nunca saltaron la talanquera en apoyo a un verdadero movimiento de izquierda que ha desembocado en lo que hoy en día conocemos como la revolución bolivariana. Continuamos entonces llevándoles a ustedes todas las incidencias de este importante acto que se está realizando en el Hotel Alba Caracas y también por supuesto hacerle la recomendación para que en la medida de sus posibilidades accedan a este libro que en 305 páginas constituye un documento histórico invaluable. Muchas gracias por la canción que nos acaban de regalar desde allá. Mire, mañana con el comandante Magogno en Carabobo hay un acto a las 10 de la mañana con los viejos combatientes y los nuevos también. A las 10 de la mañana en Montalbán, Carabobo. Están invitados. ¡Viva Livia Guvernier! ¡Que viva! ¡Viva Livia Guvernier! ¡Que viva! ¡Viva Fabricio Ojeda! ¡Viva! ¡Viva Alberto Lobera! ¡Viva! Antes de que se me olvide. ¡Argimiro Gabaldón! ¡Argimiro Gabaldón! ¡Viva! Bueno, compatriotas, camaradas, el título de este libro de nuestro amigo Alí Rodríguez se los voy a explicar. Un poquito de silencio, compatriotas, siéntense, por favor. Vamos a sentarnos. Miren, el título de este libro, los compañeros de allá, ¿se pueden sentar? Lo explica el prologuista en el siguiente párrafo. El presidente Chávez explica por qué este libro se titula Antes de que se me olvide. Ninguna revolución se ha perdido por hacer silencio. Dice el presidente en el prólogo Revelador es el título de este libro Antes de que se me olvide. Alí nos señala que es una expresión corriente entre las y los combatientes de la guerrilla venezolana de los años 60 del siglo pasado. Una expresión que apunta hacia la urgencia y la necesidad de hacer memoria. De allí viene el título. Antes de que se me olvide. Y en esa misma dirección Y para enmendar rápidamente mi error estratégico del principio Dejo con ustedes al vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Bueno, queridos compatriotas Buenas tardes a todos y todas Realmente a mí sí se me olvidó lo que iba a decir Realmente, como dice Alí Esto es un acto de muchas emociones Quiero primero saludar a la familia de Alí A su esposa A sus hijos, hijas, sobrinos A la compañera Rosa Quien hizo este libro A José Vicente A las presidentas de los poderes Judicial, electoral Compañeros ministros Ministros A los embajadores que están aquí Embajador de Brasil Embajador de Cuba Nicaragua Uruguay Argentina Táchira Aquí tenemos también A uno de los hijos de Chávez Que hace 21 años Era teniente Capitán, teniente Un teniente Joven teniente Flaco teniente del ejército Y ahora es general de brigada Jefe Comandante de la 42 brigada de infantería Paracaidista en Aragua General de brigada Jesús Rafael Suárez Churio De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como ustedes saben Un oficial Como son nuestros oficiales hoy Revolucionario Antiimperialistas Socialistas Y Chavistas ¿Quién iba a pensar eso cuando alguien estaba Con un fusil Por allá Por las montañas del occidente Es caraquista O que está de acuerdo Que haya ganado el Magallanes No, es magallanero Bueno, los caraquistas Estamos muy de acuerdo Con el triunfo de Magallanes Porque es un gran regalo Porque ese es el equipo De nuestro comandante Hugo Chávez Y por primera vez Sentimos Felicidad Que ganó el Magallanes Bueno, creo que todos Los caraquistas ¿Verdad? Y ahora queremos que gane El acero del Caribe Imagínense ustedes Hasta donde llega el amor Por el comandante Chávez Este Las reflexiones que han compartido José Vicente Rosa Earle Y el propio Ali Van Digamos En el ambiente De los sentimientos Que hoy tenemos aquí Nosotros Algunos éramos Unos Casi niños De 12, 13 años De 12 años Cuando por primera vez Escuchamos Del Frente Cultural De Propatria Y de Gloria Martín Ese canto Guerrilleros Guerrilleros Que cantaron ahorita Los llaman guerrilleros Los llaman bandoleros Bandoleros Son asaltantes Del poder Pioneros De la revolución Y era un himno Que uno llevaba Como niño Y escuchamos De muchos Aquí hay caras De esas épocas Si nosotros éramos niños Muchos de los que ya Pasan los 70 Que están por aquí Eran los adultos Jóvenes Premayores Que como dice José Vicente Representaron La generación De los 60 Que no se rindió Al imperialismo Que no se rindió Al pacto De punto fijo Que se alzó Que se alzó En armas Que fue Al sacrificio A la tortura A la cárcel A la guerrilla Una generación Heroica Gloriosa Y que empezando Los 70 Aún muchos Estaban En la clandestinidad A pesar de que La derrota Militar Y política Era ya Reconocida Por sus principales Dirigentes Nosotros Conocimos De nombre Alí Porque Había mucho Prestigio Detrás de ese nombre Se movían Cosas Era misterioso El nombre De Alí Rodríguez Entre la juventud Más joven Y un día Yo la otra vez Lo recordaba Con Alí El 19 de abril Del año 1979 Acababa de asumir El gobierno Luis Herrera Campín Había ganado Las elecciones De diciembre Y había sustituido En la Guanábana A Carlos Andrés Pérez Que fue un gobierno Populista De muchos recursos Y mucha represión Y Luis Herrera Campín Desde que llegó Al gobierno Trató de emular A Rafael Caldera En su primer gobierno Y se propuso Terminar de incorporar A la legalidad Burguesa Lo que se llamó La pacificación A los grupos guerrilleros Que aún quedaban Activos Y comenzó a hablarse De un proceso De democratización Y de incorporación Y de incorporación De los guerrilleros De la Or De bandera roja Bueno Pero la bandera roja Gloriosa De Américo Silva Y Tito González Heredia Y no la bandera rota Traidora De este Piltrafa humana Que se convirtió Puerte a ponte Y del PRB PRB ruptura Or liga socialista Y bandera roja CLP Que eran los grupos Que se mantenían Aún Reconocidos En la actividad Clandestina Y armada Muy mermada Pero Existían Y ya En esos años Setenta Estos grupos Habían logrado Desarrollar Una importante Actividad Pública Se habían conectado Con la juventud Con el movimiento Obrero Clasista Que empezaba A levantarse Con los movimientos Campesinos Con las universidades Eran movimientos Que iban agarrando Cuerpo y fuerza A pesar De la división De la izquierda Revolucionaria Para el momento En la izquierda Que ya participaba En la lucha Política Electoral Había un símbolo Pudiéramos decir Que había dos símbolos De la honestidad Y la dignidad Y la ética Socialista Uno era José Vicente Rangel Líder De la izquierda Socialista Venezolana Que nunca se fue A la guerra Pero que fue El que recogió Los cadáveres Y los restos De los torturados Durante todos los años 60 y 70 Y acompañó A los familiares De los desaparecidos Cuando nadie Se atrevía A acercarse A un familiar De un perseguido Porque eran Porque eran Como leprosos José Vicente Era la voz De los desaparecidos De los torturados Y allí se gestó Su nombre Y el otro Gran símbolo De esa izquierda Que andaba Por las calles Era nuestro querido Alí Primera Que con su canto Y su guitarra Le llenaba el alma A la cultura De los pobres A la cultura Del pueblo En ese clima De los 70 En el año 1979 Un día En un pequeño Acto unitario Rara cosa Para la época Entre el PRB Ruptura Y la Liga Socialista En la Plaza Del Venezolano Al frente De la Casa Natal De nuestro Libertador 19 de abril De 1979 De repente Hubo En la Tarima Unas 200 personas Abajo Era bastante Para un acto De la izquierda Revolucionaria 200 aquí Y 100 alrededor De la ISIP Tomando fotos De repente Apareció Un hombre Un flaco Con bigote Era el comandante Guerrillero Alí Rodríguez Araque Que venía saliendo De la clandestinidad Por primera vez Aparecía en un acto Público Después de 19 años Fue el primer acto Y bueno La emoción En nosotros Era gigantesca También apareció Marcos Gómez Que era dirigente De la Oro Y así como Aparecieron Cinco minutos Dieron un discurso Se retiraron Y luego Bueno Vino el proceso De legalización Y Alí Rodríguez Comenzó a A frecuentar Los movimientos populares Y Alí Rodríguez Comenzó En una labor Pedagógica Con las nuevas generaciones De revolucionarios Que se estaban levantando Siempre con Un gran olfato político Se incorporó A la causa Y Alí Rodríguez Fundó En esa época La necesidad De articularse En ese movimiento Que prometía Tanto Llamado La causa Y ahí fue Y ahí fue Al encuentro De tantos cuadros Entre ellos Carlos Apurra Que está aquí Pero Por debajo Y eso lo sabemos Es ahora Producto De este libro Y de tantas enseñanzas De Alí Durante estos años En esos años Logró conocer A un capitán Un capitán Del ejército Venezolano Alí lo cuenta Creo que en el libro Que era un huracán De ideas De confianza Y desde el primer día Que lo vio Y desde el primer día Que escuchó su voz Y sus ideas Se prendó a él Se unió a él Y hoy hay que decirlo Porque el comandante Chávez Nos lo ha dicho Lo ha dicho en público Pero también nos lo ha contado En privado Muchas veces De todos esos hombres De la causa R Que él conoció En esa época Él tiene que reconocer Y así lo hace Que El más leal de todos El más auténtico El más honesto El que siempre le dijo la verdad Y el que estuvo allí El 4 de febrero En la madrugada Solito En una esquina Del oeste de la ciudad Fue este que está aquí Alí Rodríguez Araque Ya desde ese momento En circunstancias Muy difíciles El senador O diputado El diputado Y después senador Alí Rodríguez Araque Confiaba plenamente En el proyecto Y se casó En lealtad Con la figura De un capitán Luego mayor Luego comandante Que solo lo conocía A él Y sus compañeros De armas Y logró Leer Correctamente En el alma De ese capitán Toda la fuerza Revolucionaria Que era capaz De generar Y que después Hemos conocido Todos los venezolanos Estas cosas Son muy importantes Porque estamos En tiempo De lealtades Y Es muy fácil Ser leal A un hombre Conocido Quizás Es difícil Praticar la lealtad Desde el corazón Poniendo su vida Y su pellejo De por medio Hacia unos hombres Que apenas tenían Unos sueños Y unos fusiles Y que estaban dispuestos A dar su vida Por esos sueños Con esos fusiles Por nuestro pueblo Y Alí Rodríguez Lo hizo Sin dudar Ni un segundo De la justeza De esas ideas A pesar De que no tuvieran Opción De victoria Para su momento Así que Son Prácticamente Aquí En esta sala Y en este libro Está la historia De las últimas Siete Ocho décadas De resistencia Y lucha De nuestro pueblo Como dice La consigna Que estaban Cantando Los compañeros Del PRB Por aquí Esa consigna Se cumplió Pero ¿Cuánto costó? Aquí hay hombres Y mujeres Que se alzaron Contra Marcos Pérez Jiménez A que hay hombres Y mujeres Que se incorporaron A la lucha Guerrillera De los 60 Y hay hombres Y mujeres Que transitaron El camino De los 70 De los 80 Hay hombres Y mujeres Que estuvieron En el alzamiento Militar Bolivariano Del 4 Del 4 De febrero Algunos militares En filas Como Suárez Churio Y otros Desde nuestro corazón Cuando Vimos A las 11 De la mañana De aquel 4 De febrero La figura De ese hombre Que decía Por ahora De aquel Movimiento Militar Bolivariano Cuanto costó Llegar a la hora De la victoria Como dice la consigna La línea justa Es Luchar Hasta vencer Esa consigna Se escuchó aquí Y retumbó En calles Y en calles Y a más de uno Por gritar Esa consigna Terminó En una mazmorra Torturado O en un cementerio Desaparecido Pero al final La línea justa Es Luchar Hasta vencer Se comprobó Que era Exactamente así Era la línea Justa Y quien nos enseñó El camino Quien diseñó La estrategia Quien elaboró El proyecto Para unir Las fuerzas Populares Para despertar Las fuerzas Populares Y llevarnos A la victoria Fue ese Comandante De acero El comandante Hugo Chávez Que llegó Desde las entrañas De la historia De nuestra patria Para traer Las banderas Más grandes De nuestros Libertadores De seguir Zamora A Zamora Lo habían sepultado Hoy está cumpliendo 196 años En nombre de Zamora Aquí están las historias De los hijos Y herederos De Zamora Alí Rodríguez Es uno de ellos Zamora Estaba sepultado Y fue el 4 de febrero Y también El esfuerzo Teórico Ideológico Del comandante Del comandante Hugo Chávez Que trajo A la vida Nuevamente La historia La trayectoria Y el patrimonio Histórico De las luchas Zamoranas Del siglo XIX Así que Estamos en tiempos De Conmemoraciones Hoy hemos Conmemorado Recordado Con el pueblo De Cuba 196 años De nacimiento De uno De nuestros Gigantes Que logró Canalizar La respuesta De nuestro pueblo A la traición De Páez Porque nuestro pueblo Siempre luchó Así como esta generación Que está aquí Que no se entregó No se rindió Nuestro pueblo Después de la traición De Páez Tampoco se rindió Y ya en 1848 Se lanzó En insurrección General Y fue la primera vez Que apareció Con su melena Y su bigote Y su gorro Frigio Aquel Ezequiel Zamora Que luego Algún día El pueblo Lo llamaría El general Del pueblo Soberano Y se trajo A Páez Preso El único error Que cometieron Fue no fusilarlo La impunidad Permitió Que Páez Después Resurgiera Y volviera A la persecución De los latifundistas Contra los campesinos Y contra el pueblo La impunidad La impunidad Es un mal Contrarrevolucionario La impunidad La impunidad Va contra los pueblos Así se ha demostrado Siempre Estamos en tiempos De conmemoración Mañana Compatriota Es 2 de febrero Y se cumplen 14 años En que el comandante Nuestro comandante Presidente Pasando golpes Saboteos Intentos de Magnicidio Contragolpes Y allí Con el pueblo Comandante De las batallas Comandante De las victorias Y también El comandante De los milagros El 3 de febrero Tendremos La conmemoración De Un cumpleaños Más De nuestro gran Maliscal de Ayacucho Estaremos allá En Comaná Con el pueblo De Oriente Y el 4 de febrero Nuestro pueblo Armado Nuestra fuerza Armada Y todo nuestro pueblo Trabajador Y luchador Se aila a las calles Para un acto Gigantesco De homenaje Al comandante Hugo Chávez Y a las glorias De aquel 4 de febrero De 1992 Han dejado Grandes lecciones Para los retos Que hoy asumimos Nosotros Recientemente Ustedes saben Que visitamos Al comandante Hugo Chávez A esta hora Se encuentra El comandante Hugo Chávez Reunido Con El compañero Diosdado Cabello Y con el almirante En jefe Diego Molero Que está en La Habana Visitando Y llevándole el saludo De nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana A nuestro comandante En jefe Dentro de pocas horas Vamos a tener Noticias Porque ellos Le llevaron Un conjunto De temas Para consulta Ustedes saben Que hemos pasado Momentos Complejos Afortunadamente El ciclo Del posoperatorio Se cerró Y el presidente Entró En una nueva Fase De tratamientos Para Para Su enfermedad Recuperándose Paulatinamente Tomando fuerza Lo que nunca le falla Al presidente Es El ánimo La voluntad Más Vital De estar Entre nosotros Una voluntad De vida gigantesca Su sonrisa El brillo De su rostro El brillo De sus ojos Su mensaje Orientador Permanente Y nosotros Como pueblo Y como gobierno Le rendimos cuenta Permanentemente Le rendimos cuenta Hace unos 6 7 días Diciéndole Todo Lo bueno Y lo malo Que hacemos Como lo hacemos Eso si Él siente Un profundo Orgullo Y así nos lo dijo Que lo transmitiéramos Una y mil veces Él siente Un profundo Orgullo Y una gran felicidad De contar Con el pueblo Que él tiene Contar con el apoyo Del pueblo De Venezuela Porque Él tenía Grandes Preocupaciones Como todo ¿Verdad? Que Esta derecha Con el apoyo Del imperialismo Pudiera Tratar De utilizar Los momentos Difíciles Que hemos vivido En diciembre Y enero Para desestabilizar Al país No han podido ¿Y por qué No han podido? En primer lugar Porque apenas Arrancandito Los primeros días Dolorosos Del 11 12 13 14 De diciembre El pueblo Con su preocupación Y su dolor No le falló A Chávez Y el 16 De diciembre El pueblo Fue Disciplinadamente Todos nosotros Fuimos Disciplinadamente Y le regalamos Y le regalamos A Chávez Una victoria Política Gigantesca 20 De 23 Gobernaciones Arrebatándole A los enemigos Del pueblo Cinco Gobernaciones Clave Esa victoria Política Tuvo mucha Importancia Fue como La estocada Después del 7 De octubre Ellos pensaban Que el pueblo Se iba a A Chicopalar Que el pueblo Se iba a intimidar Que la tristeza Del pueblo Se iba a convertir En desmovilización Y ellos salieron Sus analistas A decirlo El pueblo No va a reaccionar El pueblo No va a salir A votar Y el pueblo Le dio una lección Bien contundente Y luego Del 16 De diciembre Ellos lo han Intentado todo En diciembre Guerra psicológica Por Twitter Por Facebook Por todas las vías Y nuestro pueblo Ha tenido confianza En el gobierno Bolivariano En el gobierno Revolucionario Y ha tenido confianza En sus propias Fuerzas Y con la confianza Que hemos Construido Que hemos Engranado Y fortalecido En todas estas semanas Hemos logrado Darle a nuestro país Un nivel De estabilidad Política Realmente Impresionante Un nivel De estabilidad Social Estabilidad Económica Pero Y hay que decirlo Aquí Y en todos Los escenarios El presidente Nos dijo Ahí estaba Silvia Estaba Rafael Ramírez También estuvo Nuestra Almiranta Visitando ahí El comandante Hugo Chávez Estaba Diosdado Estaba Adán Chávez Estaba Jorge Riaza Y nos dijo Como siempre Nos dijo No bajen La guardia Alerta Cuidado Que nuestro enemigo El enemigo De la patria No son La suma De estos carcamanes Almirantes Perdón De estos carcamanes Mariscales De la derrota Nuestro enemigo El enemigo De esta patria Está arriba ya Está en el norte Es la élite Imperialista Que tiene el poder En los Estados Unidos En Norteamérica Alerta 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 Vigilantes Cuidado con la traición La traición Es sigilosa Se va metiendo Se va metiendo Y la traición La traición Se presenta Como una sonrisa Primero Y luego La puñalada Por eso En tiempos De lucha Contra la traición Y los traidores Un ejemplo De lealtad A los liberales Un ejemplo De lealtad A nuestra patria Y de la lealtad De nuestro comandante Hugo Chávez Como Alí Rodríguez Tiene que Inspirarnos Y llenarnos De fuerza Todos los días De que si se puede Ser leal A los grandes Ideales de patria Inclusive Si lo único Que podemos dar Es nuestra propia vida Por cumplir el juramento Ante nuestro pueblo Y ante nuestro comandante Jefe Y en este libro Están las historias Los testimonios De una vida Valga la expresión Vivida Con dignidad Con honestidad Como decía Alí ahorita Del comandante Hugo Chávez Con firmeza Pero también Con la inteligencia Que permita La flexibilidad De los caminos A veces tan difíciles Que a veces toca Recorrer Alí Viene de la generación Que se opuso A Pérez Jiménez Jovencito Luego le tocó Hacer la guerra Aquí en la propia patria Alzar sus armas Prefirieron ir A la guerra Que aceptar La capitulación Del pacto De punto fijo Y la juventud Temprana Del partido comunista La juventud comunista Gloriosa juventud comunista De los años 60 La juventud De Livia Guberner La juventud De URD También De donde salió Fabricio Ojeda Y José Vicente Rangel La juventud De izquierda De ADE Que en abril Del 60 Fundaron El movimiento De izquierda Revolucionario Glorioso Movimiento De izquierda Revolucionario De los años 60 Y Hicieron Todos Los que estaban A su alcance Para lograr La victoria En una guerra Quijotesca Más bien Inspirada Por la revolución Cubana Porque Porque Después de la traición De Betancur Caldera Eslobito Villalba En el pacto De punto fijo A nuestro pueblo Lo que le tocó Fue empezar A movilizarse Y el triunfo Revolucionario Del primero de enero De 1959 En Cuba Con el comandante Fidel Castro Del frente Camilo Cienfuegos Raúl Castro Ernesto Che Guevara Llenó de fuerza La juventud De esa época Y la revolución Cubana Significó Una ruptura Política Teórica Dijeran los sociólogos Epistemológica Estratégica Con lo que era La izquierda Tradicional Que había sido Impactada Por Las tesis Conciliadoras No me acuerdo Como que las llamaban Las tesis Brouderista Y tradicional Revisionistas Que se impusieron Cuando El pacto De Stalin Con Churchill Después de la segunda guerra mundial Y el colaboracionismo En que entró Parte de la izquierda La revolución cubana Demuestra Que es posible Hacer una revolución Por las armas En América Latina Además Demuestra Que la única forma Que podía hacerse En el momento histórico Una revolución Dado los métodos Del imperialismo Que había destruido La revolución boliviana En el 52 Con un golpe de estado Con un golpe de estado Dado los métodos Del imperialismo Que había invadido Guatemala Y había acusado A Jacobo Arben De comunista Que habían bombardeado Y destruido El proceso Democratizador De la revolución Democrática De Jacobo Arben Que habían derrocado A Perón En Argentina Que habían derrocado A Romulo Gallegos En Venezuela Entonces Los revolucionarios De la hora De aquella hora Que les quedaba Tomar las armas En el año Los años 50 Donde América Latina Estaba plagada De dictaduras Y de gobiernos Represivos Con rostros Democráticos Así que Imagínense ustedes Esa juventud Impetuosa Además Fidel Castro Y Cuba Demostraron Que era la única Forma Que una revolución Pudiera consolidarse Si triunfaba Por la vía De las armas Y si se defendía Con las armas Del pueblo A la victoria Del primero de enero Del 59 Vino después Playa Girón Abril Del 61 Y luego vino La crisis De octubre Cuando Cuba Estuvo a punto De desaparecer Por un ataque nuclear De los Estados Unidos Esa juventud Que se levantaba En América Latina Y en Venezuela Tenía como ejemplo Victorioso La estrategia armada De la revolución cubana Y eso tuvo Un gran impacto Esto nosotros Lo aprendimos Por ello Porque nos lo enseñaron En los años 70 80 Y bueno Después Fueron derrotados Militarmente Primero O políticamente O primero Política y militarmente Al final parece Que la cosa Se dio Simultáneamente Fueron aislados Políticamente Del pueblo Fueron perseguidos Fueron asesinados Sus principales Dirigentes El 21 de junio De 1966 Fue asesinado Uno de los hombres De más brillo Y luz Que seguramente Hubiera ayudado A reconducir Rápidamente Al movimiento Revolucionario Venezolano En la década del 60 A Fabricio Ojeda Como dijo José Vicente Que fue hasta la celda Donde lo mataron Y vio su cadáver Y recogió su cadáver A Fabricio Ojeda Lo mataron Porque sabía Que estaban Acabando Con uno De los hombres Que tenía Más Referencia Moral y ética Hacia todo Nuestro pueblo Y hacia el resto Del movimiento Revolucionario Fabricio había venido A Caracas Como nos lo ha contado Alí Y también lo cuenta Tilso Pinto En su libro Había venido A Caracas A discutir La necesidad De una nueva táctica La necesidad De irse a las ciudades A trabajar Con el movimiento Obrero La necesidad De legalizar Un partido Y dar la lucha Legal electoral Y combinar Las formas de lucha Armada Clandestina Guerrillera Con la lucha legal Porque sabía Que había que ir A la búsqueda Del pueblo Y tenía razón Luego Fueron asesinados Líderes fundamentales En los 60 En los 70 Lo que podemos Recordar aquí Apenas se dividió El VIR Y se fundó Bandera Roja Fue asesinado También un hombre Que dicen Que estaba lleno De una gran Espiritualidad De una gran Valentía Aquí está Uno de sus hijos Américo Silva Fundador De Bandera Roja Quizás otra Fuera la historia Si los enemigos De la patria No hubieran Asesinado A Américo Silva Y a Tito González Heredia Al motilón Porque eso Siempre ha sucedido El enemigo Busca Golpear Y asesinar Y asesinar A los más capaces Así pasó En el sur Verdad En Argentina Y cuánto costó Para que se levantaran Nuevas generaciones Y desaparecieron A jóvenes Como Noel Rodríguez Y luego Asesinaron A hombres De la calidad Política Extraordinaria Muchos de los que están Aquí lo conocieron Directamente Lo capturaron Por un error Que cometió Todo el movimiento Revolucionario De dejarse Llevar Por los impulsos Y las falsas Informaciones Y morder el peine Por el secuestro De William Franny House El enemigo Se embalentonó Y arrasó Con toda una generación Le dieron La justificación Que el enemigo Necesitaba Para arrasar Y en esa Operación Arrase Un 25 de julio En la tarde Le reventaron En el corazón A patadas Y batazos A Jorge Rodríguez Extraordinario Cuadro revolucionario Que en poco tiempo Ya había logrado Articular Un incipiente Y poderoso Movimiento de masa En el movimiento Estudiantil De educación media Universitaria En los movimientos Sindicales De pescadores Intelectuales Universitarios Al igual que El PRB ruptura Todas esas fuerzas Iban encontrándose En la calle Y creciendo Y convirtiéndose En opción Y de la guerra La clandestinidad Con el dolor De los muertos Aquí Después A Lee le tocó Tomar las banderas De la construcción De un movimiento De masas Para cambiar Pacíficamente Nuestra patria Sin abandonar Jamás Las tesis Insurreccionales Con las cuales Trabajó A riesgo De su propia vida Hasta el 4 de febrero De 1992 Luego Todos conocemos Lo que ha sucedido El comandante Hugo Chávez Encabezó La insurrección Estuvo preso Dos años Un 26 de marzo De 1994 Salió a la calle Y comenzaron Estos caminos De la construcción De esta poderosa fuerza Que hoy somos Esta poderosa fuerza Unitaria Esta poderosa fuerza Bolivariana Del pueblo venezolano Que hoy somos Así que Hoy podemos decir Con nuestro comandante Y en su nombre Ha valido la pena Toda nuestra lucha Toda la lucha Acumulada Aquí en esta sala Y toda la lucha Acumulada En los campos Y en los barrios Y en las fábricas De la patria En los cuarteles Y academias militares Todas las luchas Acumuladas Y expresadas En este hermoso Libro Antes Que se me olvide No, no se nos olvidará Ni se nos puede olvidar Jamás Que de estas luchas Venimos Y gracias A estas luchas Esta revolución Tiene trazado Su camino Y si hemos demostrado En estos cincuenta y pico De días Dos meses Apoyando al comandante Hugo Chávez Que esta revolución Tiene con qué Y por donde nos busquen Cuando nosotros queramos Nos encuentran No cuando ellos quieran Eso nos ha enseñado El estratega de los estrategas Cuando nos busquen Cuando nos busquen Y por donde nos busquen Nosotros los encontramos Cuando sea necesario Nosotros tenemos que cuidar La paz De nuestra patria Tenemos que cuidar La estabilidad política Tenemos que cuidar La unión La unión La unión ideológica Espiritual Humana Política De los cuadros dirigentes Del pueblo venezolano Y sus organizaciones Y sus organizaciones La unión cívico-militar Hay que abonarla Todos los días Con trabajo Con acercamiento Con compromiso permanente Ustedes lo van a ver El 4 de febrero Nadie se puede perder El 4 de febrero Esta marcha que vamos a tener Y las sorpresas Cívico-militares Que va a haber En homenaje A nuestro comandante Hugo Chávez En la calle Va a ser Una demostración Conmovedora De fuerza Política y militar De la revolución Bolivariana de Chávez Ustedes lo van a ver Así que compatriota Ha valido la pena La lucha Pero Ahora Es que vale la pena Luchar Si hablamos de Ali Ahora es que a Ali le toca No vaya a creer Que porque Ha hecho lo que Escribe en este libro Es suficiente Ahora es que le toca Porque A nadie se le olvide A nadie se le olvide Doctor Aquiles Alcalá A nadie se le olvide Que este hombre que está sentado aquí Que se enfrentó a Pérez Jiménez Que tomó las armas Que estuvo junto a Douglas Bravo Fabricio Ojeda El flaco Prada Julio Chirino Este hombre que está aquí Que se apareció aquel 19 de abril Desde la clandestinidad Y dijo vamos para la calle Y dijo vamos para la calle Este hombre que está aquí Que fue diputado y senador Del pueblo En el antiguo Congreso Moribundo Este hombre que está aquí Que fue ministro Primer ministro de energía Del gobierno bolivariano Del comandante Hugo Chávez Que después Fue electo secretario general De la OPEC Dentro de la estrategia De recuperación De la organización De países exportadores De petróleo Que fue Presidente de PDVSA En tiempos De golpe Contra golpe Y regolpe Y que fue Que fue Y que fue Bueno que fue Canciller Unos cuantos años Un día el presidente Chávez Sabiendo de unas afecciones De salud Que tenía allí Me llamó un 7 de agosto Del año 2006 Y me dijo Bueno Nicolás Ahí Alí necesita recuperarse Como siempre Se ha recuperado Y ha superado Todos los balazos Que le ha dado la vida Tiene 50 heridas de bala Encima Y va para adelante Así que Bueno he pensado Que te le presentes Allá en la oficina Alí Y asuma La cancillería Y yo le dije Bueno presidente ¿Usted ha pensado bien Esa decisión? Me dijo Sí, sí La he pensado Y ese día yo fui A donde Alí Imagínense Alí uno lo ve como El gigante que es De verdad Alí El del 19 de abril En 1979 Y Alí El legendario Y misterioso guerrillero Que uno leía En los libros Escondidos Que ruptura nos daba En el liceo Y de repente Estar al lado de él Ahí Recibiéndole Y en poco tiempo Se recuperó Alí Siempre estuvo Encima mío ahí Con los consejos Con la crítica Con los regaños Con sus opiniones Ayuda Y más ayuda Luego se incorporó Al gabinete otra vez Pero ahora No se nos olvide Se nos puede olvidar Este hombre Que está aquí Es secretario general De la Unión de Naciones Suramericana Unasur Es secretario general De toda Suramérica El comandante Fausto Ahora comanda Suramérica El proyecto De nuestros libertadores Así que De verdad Nosotros esperamos Que Alí Dentro de unos años La misma Rosa Miriam Haga un libro También De 300 páginas Contándonos Y lo presentemos Y lo presentemos aquí Con Alí Diciéndonos Como Suramérica Ha tomado el rumbo De su definitiva Integración De su definitiva Unión De su definitiva Constitución Como bloque de fuerza Política Económica Económica Militar Así que Este hombre Que está aquí No vaya a creer Que Es suficiente Tiene que sudar Todavía Como dice en el fútbol Tiene que sudar Todavía La camiseta Y duro Y eso es lo mínimo Que nosotros Pensamos Pedimos Y me atrevo a decir Y le exigimos Alí Rodríguez Araque Que siga construyendo Patria Suramericana Y que siga Llevando El nombre De la patria Venezolana A lo más alto Que él sabe Llevarlo Así que Alí Hoy en este acto Para Con tus Testimonios Recordar Firme Claro y transparentemente Lo que han sido Las luchas De estos años Hoy en este acto Hemos sentido La presencia Del espíritu Y de la fuerza De los mártires Esos mártires Hicieron Con su cuerpo Con su sangre Y con su heroísmo Que nosotros Que tú pudieras vivir Y que nosotros Pudiéramos llegar Hasta donde nos ha llevado El comandante Chávez Así que Hoy ha sido Una tarde Y un acto Para Fabricio Ojeda Para Alberto Lovera Para Noel Rodríguez Para Jorge Rodríguez Para Américo Silva Con ellos Y por ellos Seguiremos En este camino De la construcción Ahora Aquí en esta patria Del socialismo Bolivariano Cristiano Y de la patria Libre independiente De nuestro comandante Hugo Chávez Que viva Ali Rodríguez Araque Y que viva La lucha De nuestro pueblo Y bien Escuchamos las palabras Del vicepresidente Nicolás Maduro En este acto Que se está realizando En el Salón Bicentenario Del Hotel Alba Caracas La presentación del libro Antes que se me olvide Que fue escrito Por la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde De esta forma entonces Despedimos esta transmisión Y volvemos Inmediatamente A los estudios Adelante Gracias a nuestro compañero Boris Castellano Como bien lo decía Desde el Hotel Alba Caracas En este bautizo Este importante libro Después de 6 años Se recopila Datos importantes De la revolución bolivariana Escrito por Ali Rodríguez Araque Así finalizamos El presente avance De la noticia Continúen con la programación Que tiene para ustedes Venezolana de Televisión Gracias a todos 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 Gracias por ver el video.